Te quiero Te quiero Casi sin conocerte Despertando el amor Sin miedo al error Me quemó este primer beso Y mil veces mirando al espejo Me imagino encariciando tu cuerpo Despertando el amor Un juego de dos Me parece un sentimiento Sin mirar mis ojos verás que no miento Te quiero Así te conozco y te quiero Me gusta tu dulzura y te quiero Regálame tu ternura Tu amor se va perdiendo y te quiero Casi sin conocerte Voy despertando el amor Sin miedo al error Me quemó este primer beso Porque mil veces mirando al espejo Me imagino encariciando tu cuerpo Despertando el amor Un juego de dos Me parece un sentimiento Con tus grandes ojos verás que no miento No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias sin conocerte! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Yo sé bien! ¡Pero el guirien! ¡Fuerte! ¡Sé que nadie! ¡Vamos! ¡Yo sé bien que estoy afuera! ¡Ay, esto! ¡Vamos! 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 ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Mirás que no me quisiste! ¡Pero va a estar muy bien! ¡Y sin libertad! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con dinero y sin dinero! ¡Ago siempre lo que quiero! ¡Y sin libertad de que el! ¡Todo está僱ido! ¡Ni nadie quiere lo compreendrán! ¡Pero si cuando sea decreto que el! En el camino, en el camino de mi destino, que hace un tiro, rodar y rodar, rodar y rodar. En el puerto, en el culo, en el camino, que hace un camino, pero hay que estar en el camino, pero hay que estar en el camino, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra estaré,rígemalo, mi renas, y nadie se engani, ni nada, para los dirigentes, en mi cumbre de la pareja. En el camino, en el camino, en el camino, a la camina siempre lo que quiero. Arriba, 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 arriba. ¡Nos dejamos ir!